Probablemente hayas visto en las redes noticias insólitas como el que personas migrantes han tenido que cruzar la frontera de España en parapente, o en el timón de un barco petrolero, o hacen aterrizar un avión para entonces salir huyendo, o cruzan en una patera hinchable, o a nado, o directamente saltando la valla. Quizás también te hayas preguntado por qué no acuden estas personas directamente a una oficina de inmigración a solicitar asilo y no tener que cruzar en condiciones extremas poniendo en riesgo sus vidas. Pues yo te lo digo, la realidad es que las fronteras están cerradas y muchas personas migrantes solo pueden pedir asilo si saltan la valla. Para pedir protección internacional en España hay que llamar a sus puertas, dice el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska. Lo que no dice es que esas puertas están cerradas a cal y canto. Sus palabras chocan estrepitosamente contra la realidad. En la práctica es imposible, dicen las organizaciones de derechos humanos e innumerables testimonios recogidos en un artículo publicado por eldiario.es. Para muchas personas migrantes es sencillamente imposible pedir asilo en las fronteras. Más allá de lo que dice la ley, la realidad es que esa vía no está abierta. Y detallan tres principales situaciones que lo demuestran. Primero, en la frontera de Melilla el acceso a las salas de asilo habilitadas en el puesto fronterizo es muy restringido, especialmente para las personas de origen subsahariano ya que no tienen libertad de circulación en Marruecos. Para acceder a estos puntos deben sortear antes el control marroquí, algo imposible para una persona negra sin papeles. Tanto así que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados no tiene constancia de que ninguna persona de origen subsahariano haya logrado pedir asilo desde la creación de estas oficinas en 2015. Segundo, en lo que va de 2022, la mayoría de solicitantes de asilo han llegado a España en avión porque proceden de países de Latinoamérica cuyos nacionales tienen facilidades para viajar al país. Esto de nuevo es imposible para las personas que vienen de África subsahariana. Tercero, otras de las puertas cerradas para muchos es la posibilidad de pedir protección en las embajadas o consulados, donde reina la arbitrariedad. Para que te des una idea, en 2022, solo 551 personas han pedido asilo en embajadas de España y la mayoría son por reagrupaciones familiares. La realidad es que estas personas migrantes solo pueden pedir asilo si saltan la valla, por mucho que se empeñe Marlaska en repetir lo contrario. Todos los detalles de esta y otras noticias en podermigrante.es. Por ahora cuéntame, ¿sabías toda esta información? Deja tu opinión en los comentarios. Siga la actualidad en Poder Migrante a través de nuestras diferentes redes. Y si te gusta el vídeo, por favor apóyanos dando me gusta y compartiendo. Frente al racismo, Poder Migrante.